Cadena Nacional Presidencia de la República Buenas noches compatriotas, los saluda Rodrigo Chávez. Decía mi abuela que solo los ríos y los tontos no se devuelven. Vengo a decirles que yo sí me voy a devolver. Que cambié de opinión sobre una de las promesas de campaña. Yo dije varias veces que quería transmitir los consejos de gobierno al público. Bueno, me equivoqué. Y yo no voy ni a mentirles a ustedes ni a engañarlos. Recuerdo que en uno de los debates mi contrincante me dijo que los consejos de gobierno no deben ser públicos. Y yo lo contradije. Y ahora tengo que decir que esto es en lo único en que creo voy a terminar dándole la razón. ¿Por qué es que estoy cambiando de opinión y quiero mantener el consejo de gobierno privado? La verdad es que los ministros me dicen Vea, presidente, ¿cómo vamos a contradecirnos en público a usted, por ejemplo? Aunque a mí no me importe. Ellos se van a sentir un poquillo tímidos de contradecir al presidente en frente de una cámara. Presidente, ¿no ha pensado usted que a veces nosotros discutimos cuando vamos a nombrar a alguien muy intensamente sobre el pasado de esta persona, sobre su honradez, sobre su experiencia? Y siempre al final llegamos a la conclusión que creemos que es mejor para el país. Pero, ¿es justo exponer a esa persona? ¿O qué pasa si nos demandan? Al presentar opiniones e interpretaciones. ¿A usted le gustaría ser ministro, como a veces lo tengo que hacer, en un consejo de gobierno público donde le jalo el aire? ¿Sí? ¿Qué pasó con esto, ministro? ¿Por qué se venció el plazo? O cuando estamos conversando, ¿cómo renegociar contratos que fueron firmados anteriormente y que nos están costando más plata a la cuenta? Vean, hay asuntos muy sensibles de seguridad nacional, que podrían comprometer la seguridad de nuestra policía y del país. Tenemos problemas serios de narcotráfico y crimen organizado. Temas de coyotes, inmigrantes. Puedo seguir contándoles cosas que yo creo que para que nosotros en el Consejo de Gobierno le podamos servir a usted, la discusión no debe ser pública, para no limitar la expresión y la discusión de ideas de una manera intensa pero constructiva. Tenemos discusiones, desafíos, cuestionamientos, porque queremos darle a usted el mejor servicio. Vea, esto es como una familia. Usted se sienta con sus parientes, con su esposa, con su esposo, en la mesa de la cocina y discuten cosas que tienen que ver con sus hijos, el comportamiento, el vecino complicado, ruidoso, el tío o la tía que hacen cosas que molestan a la familia. Bueno, esas cosas no se discuten delante de todo el mundo, porque lo que quieren ustedes es arreglar la familia y que les vaya mejor. Lo mismo queremos hacer nosotros como gobierno para ustedes. Entonces, con mucha humildad vengo a decirles, yo podría cumplir la promesa engañándolos. ¿Cómo haría eso? Tenemos la discusión antes, fuera de cámaras, hacemos todo lo que debemos hacer para llegar a una decisión y luego prendemos las cámaras en un escenario y los ministros levantan la mano y las ministras también, de una manera como un robot. Pero eso no, no, no. Yo no voy a engañarlos a ustedes. No les voy a decir esto es lo que pasó cuando en realidad les estoy enseñando solo una parte de la historia. Ustedes me trajeron a este puesto. Y yo tengo la responsabilidad de decirles las cosas como son. Y en este caso, me disculpo, pero sinceramente les digo, cambié de opinión. Y creo que eso demuestra flexibilidad y sinceridad. Hay gente que dice que van a aprobar una ley para que me obligue a transmitirlo. El Consejo de Gobierno, en público. ¿Qué ganan? Obligar al Consejo de Gobierno a montar lo que les decía de una parte aséptica, una parte que no tenga nada que pueda ser percibido o usado por quienes no quieren que mejoremos este país. No me cuesta admitir humildemente que me equivoqué, que no debe haberlo prometido y que prefiero, para el bien del país, mantener el Consejo de Gobierno como ha sido hasta ahora desde el principio de nuestra República. No porque haya secretos, no, sino por lo que les expliqué. No se deben discutir temas sensibles sin la intimidad de la confianza de un grupo que trabaja juntos pero que tiene que tener el debate para que las decisiones sean las mejores. Y además, los miércoles después del Consejo de Gobierno, yo salgo y doy cuentas, acepto preguntas y les cuento cuáles fueron las decisiones que tomamos. De nuevo, mis disculpas, pero con esa transparencia que caracteriza nuestra relación, les vengo a decir, sí, cambié de opinión. No voy a mentirles ni voy a ignorar el tema ya más, porque ustedes merecen saberlo todo. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo domingo. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Que la próxima generación crezca en un país mejor.